Tus collares y velas no me van a hacer na' me Tratan de hacerme caer pero ya los ven Miran de lejos no pueden llegar a que Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? DJ Padre Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo vivo así Sin miedo del enemigo En la línea de fuego fue que nací Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo vivo así Sin miedo del enemigo Y en la línea de fuego fue que nací Muchos conocen parte de la historia Pero no conocen los detalles Preferí ser mejor tu memoria, gallé Aunque yo no soy galle, siempre al reino leal Guerrero de sangre real Puede que yo me parezca Pero a ellos yo no soy igual Todos aquí se creen líderes Pero del sistema son tígeres Payasos que buscan su interés Crearon su circo, pues mírenle Sus monitos brincando y yo con los tígeres Aquí elevamos los niveles Muy distinto a estos especímenes Porque yo no me olvido mi origen Sigan en la suya De que baila se arbulle Que nadie se influya Yo lanzo misiles, yo no tiro cuya Ponte pa' mí pa' que Dios te destruya Lobos, rapaces, que ovejas aúllas Ahora son de león, no busques que ruja Broncan de dioses, solo son granujas Hablan de panos, ¿acaso son brujas? Hablan de panos, esas son brujas Hablan de panos, de panos, de panos Hablan de panos, esas son brujas Hablan de panos, de panos, de panos Hablan de panos, esas son brujas Esto es 100 por 35 y nosotros lo corremos Vamos hombre que te diré como lo hacemos Te va a ser el botarrincón La montamos y la rompemos Vamos lleno de fuego y con Cristo lo corremos, lo corremos, lo corremos, lo corremos. Del este a lo oeste y del norte al sur. Al chamaco en la pista cambiando de vía, buscando los real y somos la luz. Lo que te ata, te llevo a la taú. Se cansaron de comer lo mismo del menú, ey. Y le dimos a Gabriel junto a Cristian Ponce, Yusky, Willy, Borrell y Alessu, ey. No me importan las revistas, pero si la people quiero la cantidad. Del censo en Puerto Rico completo pa' Cristo. No me voy a callar mi boca en las cordas vocales, me puso un megáfono. Cuando voy a meterme en la presencia de Dios, comunico, tiro mi teléfono, ey. En vano trabaja el que tú tienes, debo en la espalda, si Dios no cuida tu espalda. En vano trabaja en la iglesia, si espiritualmente la Biblia es el alma. En vano juzga a la hermana que no usa la falda, si finalmente no te salva. Dios termina lo que empezó, papi, nunca se tarda. No somos los únicos que rechazamos a hablar de lo que ya no hablamos. 2023, el avivamiento de todos los cristianos. Si nos juntamos como Jesús, era uno con el Padre, ganamos. ¿Quién dijo que no podemos tener flow mientras damos contenido sano? Soy de Tua Baja, un llanero, pero no llanero solitario. Llanero flowcha por Rosario, Barrio Ingenio. Ese es mi barrio de niños. Siempre decían que yo iba a ser un sicario. Pero Dios habló una palabra de mí, fue lo contrario. Y ahora predicamos hasta en la luz. En el casa, en la esquina, todo el que se cruce. A mis pasajeros, hasta en el Uber. Siempre ganando armas, nunca luce. Los demonios me piden que no abuse. Porque las tinieblas descompuse, ya me impuse. Pero lo hice a propósito, no pidan que me escuse. Ya no tenemos reversa, catalogados como sinvergüenza. No nos vamos a detener, por más que vengan las situaciones adversas. Quisieron callarnos con cubrebocas y no estuvo ni cerca. Nada va a lograr que este evangelio se tuerza. Oscateros tengan contenido y que V.A. active el palabreo. Que Heropi activa el sancocho y ya es la reacción de las barras de estos seis raperos. Que le hacen la guerra al sistema, que se ve en contra del Dios verdadero. Rompiendo la pista de caldibaraja sin necesidad de ingestar de veneno. Boricua hasta en la luna. Cristiano hasta en hambruna. Como el arroz estamos en dos lados, Cristiano rompiendo donde no te imaginas. Aunque no cierres las vías pa' llegar, creamos marginales donde nos marginan. Una vez yo le dije a Mike que iba a stage que iba a ser imposible ignorarnos. Que nosotros vamos a romper aunque ni la paloma la mano va a darnos. Y sé que es posible que vamos a tardarnos. Pero Dios es perfecto y no se equivocó cuando prometió que va a utilizarnos. El mejor futbolista del mundo señala pa'l cielo cuando nota un gol. Walvis sabe que es más easy. Pa' ser por el Niagara Missy cantar una vida sin Dios. I'm un break. Farru no quiere ni pepa ni agua pa' la seca desde que la fuente de vida probó. Mi testimonio. Hace diez años la droga me iba a matar. Hace un año no salía del hospital. Dios me dijo que pronto se me iba a dar. Y en mayo tengo el Coca-Cola Music Hall. Esto es cien por treinta y cinco y nosotros lo corremos. Damos un break que te diré cómo lo hacemos. Desfajarlo hasta rincón. La montamos y la rompemos. Vamos llenos de fuego. Y con Cristo lo corremos. Lo corremos. Lo corremos. Lo corremos. Esto es cien por treinta y cinco y comandamos. El gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. No me lo puede quitar. Ya. Mira. Aguaya. Es que tengo un gozo que se me ve por encima. Que comparto con todo aquel que a mí se aproxima. Estamos transformando ambientes, cambiamos el clima. Desde que vivo en el que hace que mi culpa se extima. El mundo susto y tramposo no puede quitar mi gozo. Porque me saco del pozo el Dios fuerte y poderoso. Lo que vivo hoy es hermoso. Tuvo un precio muy costoso. Aunque pa' los vanidosos lo eterno no es tan valioso. Bien. Que ya estoy al cien. Jesús me hizo quien soy también. Transformo quien era. Tengo su gen. Mi sostén. La fuerza y el buen. Pastor me mantengo. Firme de su mano pues es todo lo que tengo. El gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. No me lo puede quitar. No me lo puede quitar. El gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. No me lo puede quitar Han sido muchas bajas Pero sigo en victoria porque aquí se faja Aunque he estado mal adentro como un catamaran Pero el amor de Dios todo lo acapara Aunque a veces le pregunto y él no diga nada Sí, sí, ya del espíritu me siento fit Y ya no me interesa lo que hablen de mí Lo que antes me incomodaba ya le di delete Y soy un hombre porque de la prueba no corrí Háblame de la victoria y el progreso Que lo demás lo dejamos tirado por el expreso Aquí no existe el retroceso Perseverante lo tengo impreso hasta en mis huesos Sigo cuadro regular no bajo este preseo Quiero correr por la de Dios no por lo que deseo Esto no es fácil pero sigo sin el titubeo Ya no me llames Montetti ya me manejo ceo Yo me salvé no fui yo mismo que me rescaté Si fuera por mi fuerza yo ni sabría que hacer Te entrego mi familia y todas mis frustraciones Hazme brillar más que mismo Patek Philippe O Richard Melly Me conocen como nadie tú sabes mi feeling Tú sigues siendo mi lugar aunque cambien de city Aprendiéndome en el sedazo demasiado de busy Sé que el dolor no es permanente Solo el que ha pasado por aquí sabe lo que se siente Y aunque no lo cuente Esta la hice pa' todos los guerreros que son resilientes Si, si ya del espíritu me siento free Ya no me interesa lo que hablen de mí Lo que antes me incomodaba ya le di delete Y soy un hombre porque de la prueba no corrí Si, si ya del espíritu me siento free Emmanuel no lo hagas, no caigas en la traba Lo mismo que esta gente hace pa' las mentes vagas Contenido chatarra que nunca les trabaja Se oye bonito pero por dentro no causa nada No me hagas reír con ese cuento Si aquí todos sabemos que no aguantan el intento Esta generación solo quiere mover el cuerpo Escribe simple pa' que se lo aprendan al momento Oye Wow, lo bien que te queda esa careta Cualquiera te ve y se cree toda esa historieta ¿Y dónde queda el compromiso de tus letras? Serán 20 años Emanuel tirado por la cuneta Chico mira a este con esa psicología Aprendí a vivir que la cuenta no puede estar vacía Tú no eres una leyenda que todo el mundo admira Es más debería roncarle a par de locos que te tiran Ok, perfecto, vamos a planificar esto Hazte un tema pa' las nenas y otro pa'l malianteo ¿Y qué hacemos con todos los años de trayectoria? Y el legado que has dejado lo borramos de la historia Ahora él te tira el chiste del legado Como si eso pagara todos los biles atrasados Emanuel tú no eres millonario porque tú no quieres Piensa en tu familia a ver si ya por fin te mueves No me interrumpa que no he terminado Nadie sabe la presión que uno tiene en el corazón guardado Arriesgate, nene, pa' que salgas del hoyo Es increíble que el de la calle sea el que te dé el apoyo Ok, Emanuel tiene razón en cierta parte Pero que el dinero no va por encima del arte Mira esa juventud que sigue a Jesús por tu ministerio Lo que hiciste y estarás haciendo nunca fue un misterio Te dejé llevar por esas medias verdades Tú luchas con ansiedad, otro por sus signos vitales Y la verdad es que tu música ha servido de medicina Pa' evitar que muchos jóvenes se quiten la vida Pero en mi vida, lo que busco y prefiero No puedo decidir por lo que yo quiero primero Oye, tú también quieres estar bien Que la gente grite tu nombre y te sobre muchos billetes de 100 Usa la controversia y busca ser tendencia Arte amigo de otros aunque sea por conveniencia La música cristiana no tiene sentido Busca sonar más calle pa' que entonces haga ruido Ahí va este, manipulando lo que digo El bien es primordial como la de tu esposa y tus hijos Dios nunca te ha fallado, recuerda lo que él dijo Que tendremos aflicciones pero ella ha vencido Extra, extra, llegó la mente maestra De Lima es una muestra, a diestra y a siniestra Tu vida es un caos, recuerda que Dios la orquestra Por más que huyas yo le voy que su amor te secuestra No pretendo ser la cabra, mucho menos el cabro Pero a estos chamaquitos el camino les abro Sin nada cadabra, sino con la palabra La que nego ya gigante y los mares abra Solo Dios sabrá cuánto tiempo me sobra Solo sé que son años que Dios se maniobra Por eso no te quejes cuando su plata te cobra Porque ya son más de 20 que salí de la zozobra Soy ese que se mece entre ritmo, rima y rema Soy ese que estremece las columnas del sistema Mi fe sigue probándose en condiciones extremas Soy el éxito que nació de todos mis problemas Extra, extra, esta es la buena noticia Extra, extra, del sistema que te asfixia Extra, extra, esta es la buena noticia Que rompe el amarre del sistema que te asfixia Mi sueño no estaba muerto, solamente dormía Aquí los tropios se te regalan mucha sabiduría Tu música sigue sonando, sanando, sigue la mía Tengo música por dentro, una radiografía Extra, esa es la buena noticia La que rompe el amarre del sistema que te asfixia Despertando a los alicias en su mundo maravilla Mientras sigo hablando de realidades desde Aguadilla De esa pesadilla, es hora que ella despierte Estas son las buenas nuevas para que tú te alerques Mientras otros usan eso, ni que por qué les divierte Esto yo lo uso para que seas libre de la muerte Esto es solo intervalo, algo viene nuevo, espéralo Me di la primicia, el viejito en el micrófono Que la pinta en el bolígrafo, welcome to la academia Que hace un 20 años el tiempo de la vendimia Extra, extra Pero que vendimia Extra, extra Ahí tienen la asignación Buscaron el diccionario, hijo Búscalo, hijo Extra, extra Esta es la buena noticia Extra, extra Estos intímpalos Extra, extra Soprano no acercó Bienvenidos, yo soy Emanuel, seré su mesero Quiero servirle su bienestar, es lo primero Veo que tienen hambre de algo verdadero Aquí tienen el menú y les explico desde cero Comerá, de aperitivo y un mensaje positivo Con trocitos de bondad, con un abrazo incluido Manecitos de paciencia que llamamos deleite Tostadito por fuera con un poquito de aceite Ya para el plato fuerte, hay misericordia Con paz y acompañante, mi hermano que sabe a gloria Un corte de gozo como sasa de fe Un majado de templanza, no sé, decida usted El plato de la casa le llamo el quitapecado No es cualquier cordero, es cordero inmolado Marinado en amor por tres días en su esencia Tú pide que hay y disfrute la experiencia Si llevas tiempo buscando y nada te está llenando Llegas al lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay Si llevas tiempo buscando y nada te está llenando Llegas al lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay De postre tenemos variedad, pastel de alegría y quesitos de humildad De bebida solo agua y nada más, pero salta para vida eterna y no tendrá sed jamás Lo que es interesante de este restaurante es que aquí puede comer todo tipo de gente Hay espacio de sobre y para su sorpresa es que aquí todos comen en la misma mesa Todo saludable y lo mejor, no hay fórmula secreta, el ingrediente es el amor Con las especias necesarias, esperanza y libertad Hace que sepa delicioso cuando hay honestidad Y tú pide que hay que yo te sirvo a la carta No me des propina que eso aquí no hace falta Y no se preocupe que la casa le tiene un regalo No tienes que pagar el dueño, dejo todo pago Si llevas tiempo buscando y nada te está llenando Llegas al lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay Si llevas tiempo buscando y nada te está llenando Llegas al lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay Dime, 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 ¿quién está en la casa? En verdad es un álbum muy personal Dime, 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 ¿quién está en la casa? Con la intención de que todos se sientan identificados Yo, si es doble R ya tú sabes la que hay, la pura Rai Yo más palabreo que la Rai, hoy traigo para tu cena filetito de ribae Más caro que los de sal, bye, allá en Dubai, hay, hay, hay Tranquilos que la casa invita, sin importar cuántas veces se repita Disfruta con apreciación, distinción, atención Que no te estoy brindando papita frita R.A.P. con P de positivo Con A de amor, con R de redimido Esta es la intro, o sea, el aperitivo Lo que viene va a cambiar tu paladar cognitivo Ni la cabra ni el chivo No, escucha bien, el mozo que te sirve es la oveja Número 100, consciente que esto sabe excelente Gracias a quién, al sazón de un chef judío que nació en Belén Saborealo, deja fluir el cabeceo Que hoy sacamos las barras de paseo Aquí les dejo otra pieza de museo Mientras que me preparo pa' romper el coliseo Dime, 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 dime ¿Quién está en la casa? Melaza, el que siempre se pasa Dime, 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 dime ¿Quién está en la casa? Oveja número 100, el gallo de pura raza Dime, 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 dime ¿Quién está en la casa? El que a la verdad no la disfraza Dime, 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 dime ¿Quién está en la casa? Redimido, la verdadera gracia En verdad, en verdad, no la hice pa' que bailen La hice para darle al coco y romper el silent Pura sabiduría en bote, no la desairen No se arrepentirán como los que votan por Biden La nota discordante La receta desintoxicante Si quieres llámame a mi arrogante o petulante Que no hay manipulación que me haga bajar el guante Mis códigos no lo descifran ni Alexa ni Siri Más que un rapero soy el atalaya de la Siri Apaga el feeling que llegó la luz sin cable Fue razonable con lírica potable Check this out, flupes out, tumbao, arrastrao Este sazón no fue robao ni pretao Coman a confianza que ya estoy probao Mi gente, yo estoy seguro, no es que estoy enchuletao Indetenible, invencible Yo no soy el más duro, soy el menos predecible Mantengo el pacto incorregible pero exacto Pegado a la fuente de Jesús es mi extracto Dime, 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 quién está en la casa Melaza, el que siempre se pasa Dime, 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 quién está en la casa Oveja número 100, el gallo de pura raza Dime, 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 quién está en la casa El que a la verdad no la disfraza Dime, 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 quién está en la casa Redimido, la verdadera gracia Algunos me llaman el incorregible El que a la verdad no la disfraza Willy González, AK Redimido Redimido, la verdadera gracia Puedes llamarme la oveja número 100 DJ Petty El que a la verdad no la disfraza MC 1615 en la casa Redimido, la verdadera gracia